Hola mis caliopeños, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que bien, vamos a empezar ya nuevo mes, vamos a hablar de las novedades de Mercadona para animarnos un poquito y os voy a contar todas las cositas que van a entrar desde el 31 de agosto hasta el 6 de septiembre, la primera semana de septiembre. Antes de comenzar os recuerdo, si sois nuevos, si habéis llegado por casualidad, os invito a que os suscribáis al canal, tenéis debajo el botoncito, es totalmente gratuito y siempre os digo, activad la campanita, si la activáis os va a llegar un aviso, o eso debería hacer YouTube, mandar un aviso cuando suba un vídeo nuevo y así no os perdéis nada de lo caliopeño. De todas formas, debajo en la cajita de información tenéis mis redes sociales, grupos de Facebook, un grupo de Telegram, donde también os voy avisando de muchas cosas, por ejemplo, en el grupo de Telegram os mando, aparte de la información de los vídeos, información de envío de muestras, de sorteos, así que desplegar la cajita y echar un ojillo que seguro que hay alguna cosa que os parece súper interesante. Bueno, vamos a empezar con los cambios que están haciendo ahora estos días, tenemos un cambio de los productos de Quita Esmalte, os van a salir por aquí las imágenes, porque han cambiado el envase y creo que han mejorado la formulación de los productos de Quita Esmalte, es de uñas, creo que han añadido además un producto, que es Quita Esmalte sin acetona y no recuerdo otra cosa más, os saldrá por aquí, en vez de tener el típico envase que tenían con tapón de rosca, han puesto un envase más cómodo y más fácil de utilizar, porque es de estos que ponemos el disco de algodón o el algodoncito arriba, en la tapa, presionamos y sale una cantidad, entonces ese tipo de envases yo lo he utilizado de otras marcas y está muy bien, primero porque si se te vuelca el cacharrito no se derrama y segundo porque sale una cantidad más o menos para el uso, que se adapta a un solo uso y no echamos ni mucho ni poco, en teoría el PAM es la cantidad para empezar a utilizarlo, así que yo creo que está muy bien ese cambio, que ya estáis viendo las imágenes por aquí, luego otro cambio que también ha hecho de envase es del agua facial de avena, de Dermic, os dejo también por aquí la imagen y va a costar 2,98, creo que el precio si lo han subido, igual dejadmelo en comentarios porque yo del agua facial de Dermic no estoy muy puesta, así que decidme las que lo utilizáis si costaba antes 2,98 y si habéis visto el nuevo diseño, aparte de estos cambios de envase y de formulación, tenemos también ya, esto salió hace unos días, un protector labial solar con factor de protección del número 15, este ya lo podéis encontrar en algunos mercadona, salió hace unos días, cuesta 1,90, tiene 4 gramos, es el tamaño estándar de todos los protectores de labios, los bálsamos labiales y este aparte del factor de protección del 15, de ese filtro solar, tiene manteca de carité, vitamina E y aceite de aguacate, deciros que la manteca de carité y el aceite de aguacate son muy hidratantes y la vitamina E es más reestructurante, es reparadora, así que nos va a ayudar ya no solo ahora en invierno o de cara al frío, al tema del protector solar, sino también para ese frío que no nos cuarte los labios y que nos repare o nos hidrate los labios más cositas, esto de verdad que agarraos porque vienen curvas de todas las cosas que sacan esta semana, bueno vamos a tener un montón de lotes infantiles, a partir del día 31, 1 31 de agosto, 1 de septiembre, vamos a tener lotes infantiles, lote de Peppa Pig por 5 euros que contiene colonia de 150 mililitros y una caja portameriendas, será una cajita me imagino que de plástico, de estas que son así cuadraditas, que es un portameriendas con el dibujito de Peppa Pig, bueno pues por 5 euros tenemos esa, luego tenemos un lote de maidino por 8 euros, que esta tiene alguna cosita más, tiene la colonia de 100 mililitros, tiene 4 rotuladores y tiene una bolsa portameriendas, al ser bolsa me imagino que será o de plástico apto para uso alimentario o de tela y será pues eso, bolsita con asas o bolsita con cuerdecitas, el de Peppa Pig es una cajita, bueno pues ese maidino por 8 euros tenemos la colonia de los rotuladores y la bolsita portameriendas, también tenemos un lote de superman, que va a costar 5,50 y este tiene una colonia de 150 mililitros, ya sabéis que estas colonias todas vienen con el vaporizador, todas las de los niños y viene de regalo una botella de aluminio para el agua, son de estas que son tipo cantimploras, pues de esas que ya tienen otros lotes, que ya han sacado otros lotes, una botellita para el agua para los peques y luego tenemos un lote infantil, que este yo no lo he visto nunca en Mercadona, de hecho tuve que investigar a ver qué dibujitos eran porque no los conocía, se llama Tokidoki, yo luego he visto en internet que son unos dibujitos tipo kawaii, de estos así tipo manga, orientales y que tienen muchos productos por ahí para vender de cositas para niños y mayores, bueno pues este lote de Tokidoki de 8 euros, tiene la colonia, el neceser, tiene un peine, una esponja y una toalla mágica, la toalla mágica es porque viene como muy pequeñita, muy enrolladita y cuando la moja se hace un poquito más grande, yo me imagino que aunque se haga más grande será tipo tocador, toalla de tipo tocador o toalla de aseo, porque bueno pues ya os digo al ser un lote para los peques y tal no va a ser una toalla de baño lógicamente, pero me imagino será de estas que son así, de tocador o cuadraditas de baño y bueno pero eso a los peques a lo mejor pues también les gusta, aparte de la esponja, el neceser, la colonia, el peine, pues también la toalla, mojarla, así ver que se hace grande, cambia de forma, eso la verdad está muy bien, bueno pues ese lote Tokidoki cuesta 8 euros, y por último pero no por eso menos importante, van a sacar también a partir del 1-2 de septiembre una colección de esmaltes de uñas que se llama Butterfly, ya os dije que iban a ir cambiando de lineal fijo los envases, bueno pues aparte de ir cambiando lo que depende de la zona, pues lo iréis viendo unos días u otros porque al mío todavía no lo han cambiado, no ha llegado a día de hoy, no han cambiado el formato, pero si tienen previsto cambiarlo, como pasó con los productos capilares, pero ya sabéis que depende, van cambiando por zonas, bueno en el mío siguen el mismo formato de esmaltes de uñas, pero si en el vuestro sigue lo van a cambiar en breve, bueno esta colección nueva de esmaltes de uñas que se llama Butterfly, va a costar cada esmalte 1,85 y yo veo que son colores más otoñales, tenemos un tono morado, tenemos un tono rosa, tenemos un tono gris, un tono verde y un tono granate, es rojo oscuro granate, bueno yo aquí veo que por ejemplo el morado, el gris y el granate son bastante otoñales, tenemos el rosa y el verde que dependiendo de si son más claritos o más oscuros, pues igual no son tan otoñales, pero yo veo aquí que ya están empezando con el tema otoño, no digo más, veremos a ver el señor Roch, que pronto nos empieza a poner colección de otoño, es que lo sé, así que atentas, bueno y con esto ya finalizamos, que ya son unas cuantas cositas, si me entero de cualquier otra cosa o cuando tenga imágenes, ya sabéis que os hago vídeo y que os lo voy poniendo, de algunas si os habré dejado imágenes, porque o las he encontrado en algún otro sitio, o son muy similares, son imágenes ejemplo de lo que van a sacar, o como por ejemplo el protector labial que ya está a la venta y ya lo podemos ver, pero bueno, en cuanto tenga más información y más imágenes, os hago vídeo nuevo, os mando un besazo enorme y os espero en el próximo vídeo, chao mis caliopeños.